Pues con esta canción, con esta hermosura canción que vamos a trabajar ahorita, vamos a tener. Mujerita mía, ¿por qué me desprecias? Ya no me atormentes, ya no me hagas padecer. Si como sabes que te quiero tanto, como no he querido a ninguna otra mujer. No digo que soy, no digo que valgo, no tengo riqueza ni me la ando recargando. Pero me siento bastante ofrecido, paquita del medio, aunque te andaré enamorando. Soy parrandero, me gustan los tragos, pa' que te lo niego hacia el cabulo. Y como sabes que te quiero tanto, como no he querido a ninguna otra mujer. En este mundo hay otros amores, hay otros quereres que me hayan ilusionado. En este mundo hay quien me lo quita, hay quien me lo evita, que me aparte de tu lado.